Música Ante el riesgo de aumento de la exclusión social, ¿qué respuestas prioritarias cabe esferar de las administraciones públicas? Una de las primeras preguntas que yo me hice desde los primeros días de confinamiento que veíamos hacia dónde nos podía llevar esto era cómo íbamos a responder como sociedad y cómo iban a responder las administraciones públicas a una crisis como esta. Tenemos memoria reciente de cómo se enfrentó otra crisis y los primeros pasos nos llevaron a que efectivamente la primera respuesta a esta crisis fue una respuesta en cierta medida de inversión pública y casi una inversión sin precedentes que desde luego era muy distinta a cómo se había reaccionado a la crisis del 2008. Y esta inversión sin duda hizo que las administraciones públicas trataran de dotarse de manera más o menos ágil de algunas ayudas o de algunos planes que permitieran enfrentar al corto plazo las necesidades que iban surgiendo. Al final los estados de bienestar tienen la misión de reducir las desigualdades que genera el mercado y la renta. Y al final el fin último que persiguen es una sociedad más cohesionada con una menor brecha entre clases sociales. Y al final esa ha sido la clave de la estabilidad social de todos estos años y décadas que han sido la clave del crecimiento en nuestra sociedad. Yo creo que hubo elementos que hicieron que se reaccionara distinto a 2008. El primero tiene que ver que fue un factor sorpresa. Nadie se lo esperaba y eso desterró la responsabilidad individual y la lógica esa de merecimiento que ha sustentado muchas de las inversiones o de la inversión pública hasta ahora en prestaciones y en subsidios. Otra cosa que hizo que se reaccionara yo creo que distinto tuvo que ver que las necesidades tocaron a todas las puertas por igual. Todos nos confinamos y todas las familias estaban encerradas en casa independientemente de su situación económica o su herencia social. Por tanto eso legitima en cierta medida que haya intensifica un poco la empatía que sentimos los unos con los con las otras y reactiva un poco la solidaridad colectiva. También la necesidad se asentó tan rápidamente que generó tanto miedo e incertidumbre que se veía bien cualquier acción pública que reforzara esa sensación de estabilidad y de certeza que al final es a lo que nos enfrentamos ahora. Y al final también ha sido una crisis global que ha hecho que el elemento identitario que nos une es que todos los seres humanos de este planeta la estamos viviendo. Por tanto yo creo que estamos en un momento paradigmático de solidaridad y de redistribución. Eso sí, claro, ahora hay que pagar de alguna forma. Entonces yo creo que en un primer momento ha habido un esfuerzo o una intención pública en hacer una gran inversión que desde luego ha supuesto un desembolso muy importante de fondos. Pero claro, ¿hasta cuándo va a poder sostenerse esta inversión pública? Ahora es cuando nos llega y donde probablemente veamos dentro de poco esos costes del crecimiento del déficit público. Por tanto ahí nos enfrentamos yo creo a un elemento que tenemos que decidir como sociedad. Si creemos que es importante y yo creo que a día de hoy hay consenso y nos hace fuertes como sociedad porque al final somos una sociedad inteligente y sabemos que con un buen estado de bienestar nos enfrentamos bien a estas crisis, habrá que ver cómo financiamos todas estas medidas. Y ahí hay que reforzar y hacer mucha pedagogía social sobre lo importante de esa solidaridad colectiva. Y por otro lado, bueno, pues también hay que ver si hay elementos de nuestro sistema, de nuestro propio diseño de sistema que hay que mejorar. Yo creo que esta crisis también ha puesto en manifiesto que el sistema público es un sistema rígido. Es un sistema también que la atención pública, sobre todo la social, sanitaria, socioeducativa, con fuertes fragmentaciones. Yo creo que tenemos que avanzar también no solo en reforzar los pilares más simbólicos de financiación de nuestras políticas públicas, sino además ver cómo podemos tener el sistema más ágil y más eficiente posible. Y ahí creo que esta crisis ha puesto en manifiesto que todavía tenemos mucho que hacer ahí. Especialmente también en el ámbito de la atención social, sociosanitaria y socioeducativa. Hay que coordinar mucho mejor las acciones que hacemos. Y ahí, bueno, pues tenemos todavía pues tarea, ¿no?, por delante. Yo diría que una cuestión a tener en cuenta es que, a diferencia de la crisis de 2008, que si recuerdo bien se origina en la esfera financiera, es decir, la parte financiera de la economía ha incurrido en riesgos excesivos, en hipotecas que no podían ser pagadas, y de pronto se descubre que hay como un gran agujero, y eso genera una reducción en cadena en otras esferas, como puede ser la económica productiva y la laboral. En este caso, diríamos que el origen es diferente. Hay que parar la economía, hay que parar las transacciones económicas por una razón de salud, pero en principio, al menos, la estructura productiva no está afectada. En un primer momento sigue incólume. Sin embargo, el paso de las semanas, el paso del hecho de que vaya pasando el tiempo, por una parte, hay personas que ya no tienen el ingreso económico que les permite llevar esas necesidades, y poco a poco también se van dañando a las estructuras. Hay empresas, hay organizaciones que ya temen no poder volver. La gran dificultad de las políticas públicas en este momento está en tres direcciones. ¿En qué medida sostener con dinero líquido, con circulante, la vida de la gente que no se está ingresando? ¿En qué medida ayudar a las estructuras, empresas, administraciones, a que se puedan volver a activar y puedan volver a funcionar sin pérdida de tejido o con pérdida de menor tejido productivo? ¿Y en qué medida apostar estratégicamente por otros sectores para que el personal de los sectores que van a quedar más tocados pueda encontrar empleo en otros sectores? Realmente es complicado porque, además, esto, como decía Lucía, lo podemos financiar con impuestos que cobremos a la gente que ahora vive o con deuda, que es como pedirle impuestos a nuestras hijas o nietas o vicinietas. Entonces, realmente, ahí es verdad que se cruzan muchos intereses, muchas percepciones y, realmente, a la hora de proteger, proteger vidas actuales de personas que tienen que comer, proteger estructuras productivas que en el corto o medio plazo van a poder dar ingresos y van a poder dar actividades económicas, o apostar por una innovación, inversión, por un papel más proactivo, más emprendedor, como dice Mariana Mazzucato del Estado, realmente es una decisión política muy compleja y, como digo, atravesada también por la decisión entre impuestos y deuda.